Pienso que me conozco pero no es verdad Buscando en el contenedor la otra mitad ¿Y dónde estás? Si cuando miro solo veo esferas Las metáforas ya cansan Dame otras palabras Miro hacia atrás y me siguen mil personas Salto de compás y es mi vida Y me poco en baja forma y es normal Darse la vuelta una vez más Antes de cruzar sin mirar Dar y recibir, percibir lo que nos come Si me jode pues me jode No voy a esconder lo que me duele Empatízate, necesito volver A esas épocas de gloria, joder Déjame entender Deja que te encuentre Momentos que te marcan como la peli de powder La lluvia acecha y no tengo paraguas Me refugio pensando en el próximo compás Te empapas, escapas Engañarse a sí mismo siempre está de más Séptimo sueño y en la realidad Despertar sin pensar en el mañana Hoy es mi día Y me lo como con sonrisas En lo alto del campanario Para poder divisar Madrid's life, one shot Y cuatro estudios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.